Bienvenidos a Telecable, hoy por hoy una de las empresas de telecomunicaciones con amplia experiencia en servicios y productos para hotelería. Básicamente Telecable presenta hoy diferentes soluciones de telecomunicaciones, internet mediante fibra óptica, servicios de televisión a través de IPTV, televisión digital a través de cable. Además de soluciones y equipamiento para servicios de telecomunicaciones. Pero nuestro producto estrella va un poco más allá y Telecable como especialista en el área de hospitalidad presenta hoy su servicio Max Guest, que es una plataforma precisamente enfocada para hoteles pequeños y medianos, donde a través de esta plataforma les damos el acceso a la nueva tecnología que a nivel de hospitalidad se está dando en el mundo. Nuestro producto Max Guest es una plataforma enfocada para hotelería, en donde pueden hacer sus check-in, reservar salas de reuniones, planificar, planificación, la parte de habitaciones, chequeos inmediatos para mucamas una vez la habitación sea limpia, donde se pueden recibir comandas o servicios de áreas de piscina, áreas comunes, restaurantes y bares, donde se genera la comanda y va directamente al área de bares o cocina en estos casos. De igual forma, para habitaciones, donde pueden tener menús especiales, como lo presenta Max Guest, donde se puede generar bienvenidas personalizadas, donde se puede tener información de vuelos, restaurantes, promociones o servicios especiales. Todo esto Telecable lo ha traído para el sector, dando realmente una solución integral a todos los requerimientos de conectividad y más que Telecable tiene para el sector hoteler.